¡Amigo! ¡Gracias a tus desprecios, ahora sé lo que es llorando lejos! Por ti, que orgullo sea buena, don de día Mi cielo tiene más poder que serán Hacerte conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor De par en par me voy bebiendo tu recuerdo Veniendo los modales del dinero Hablamos sin sentido Besando tus fantasmas en rigor Borracho de amor Que te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta, eso es lo que a mí me flota Y yo que como lo tengo, te oro este loco corazón Que me esborracha de amor Por ti, que orgullo sea buena, don de día Mi cielo tiene más poder que serán Hacerte conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor Borracho de amor Por ti, que orgullo sea buena, don de día Por ti, que orgullo sea buena, don de día Y yo que como lo tengo, te oro este loco corazón Y yo que como lo tengo, te oro este loco corazón Que me esborracho de amor Que me esborracha de amor Y ahí estamos con Franci López Vengan los abrazos y...